... Bueno, es histórico esto, es la primera vez que el Ministerio de Economía, que en este caso encabezado por Enrique Baquier, tiene financiamiento tanto para equipamiento o para infraestructura en los clubes. La primera vez, así que es una muy buena noticia para los clubes. Si nosotros tenemos una línea de subsidios desde el área de deportes, a esto se suma este financiamiento, como bien lo explicó el Ministro, que es a una tasa del 12% con 6 meses de gracia, hasta 5 millones de pesos. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que pasó nosotros desde el Gobierno de Deportes, nos enfocamos en una importante partida durante la pandemia y lo vamos a seguir haciendo hacia la infraestructura de los clubes, sino que, por supuesto, con la importancia que tienen para toda la sociedad, ahí apuntalamos y esto viene a dar un salto cualitativo impresionante. Así que hemos ido a distintas federaciones, hemos estado reunidos con muchos dirigentes, con Facundo Bifi, que Enrique lo ha puesto un poco a la cabeza de estos de su área, junto con nosotros de Deportes, y hemos tenido gran recepción y mucho interés de todos los clubes de Mendoza. Tanto equipamiento como infraestructura, por supuesto. El año pasado, excepcionalmente desde Deportes dimos subsidios para gastos corrientes, que no lo damos por mantener los clubes, me refiero a pago de planillas. No, la luz está subsidiada, está subsidiada un 50% desde el 19, ya veníamos con ese, del 30 al 50, perdón, lo subimos en pandemia. Pero con respecto al equipamiento, por supuesto, hay gran cantidad de faltantes en los clubes, la buena noticia es que los clubes que están más o menos armados y han estado bien, han recibido mucha más gente, se ha valorado mucho el club. Durante la pandemia, recuerden que Mendoza fue, creo que la primera, o una de las primeras provincias que abrieron los clubes, con un protocolo muy estricto, una situación, pero una decisión política jugada del gobernador, entendiendo lo que significan, no había otra actividad y la abrimos. Eso se valoró mucho por la sociedad mendocina, muchos sedentarios se acercaron a la actividad deportiva, muchos padres vieron ante la falta de actividad lo que estaba pasando con los chicos ir a los clubes, así que hoy tenemos clubes llenos, la verdad que aún más gente en general, pero les falta ese servicio de infraestructura que es lo que está apuntalando, en este caso Enrique en economía y lo que venimos haciendo en deportes, por supuesto.